Inicia esta mañana con toda la alegría y energía acompañado de los horóscopos de Moni Vidente, la astróloga más famosa de México. Como cada mañana, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Aries no permitas que tus indiscreciones terminen por jugarte en tu contra. Aprende a guardar secretos y respetar la privacidad de los demás. Aprende a balancear tu tiempo entre el ocio, el trabajo y el amor. Establece una escala de valores para determinar cómo actuar en todo momento. Tauro, este martes no pierdas tu tiempo en albergar pensamientos negativos dentro de tu mente, pues eso no te ayudará a encontrar las soluciones. La vida siempre tendrá dificultades pero lo importante de ellas es aprender de cada caso, recuerda que la experiencia llega en el momento menos pensado. Géminis, en este momento te atreves a todo, pues la energía de los astros está a tu favor por lo que deberás aprovechar esta inercia que te durará hasta el jueves. La alegría compartida y la pasión no necesitan un motivo, aprende a salir de la rutina para tener una buena convivencia con tus seres queridos. Cáncer, este martes te sentirás acaparado por las miradas de quienes te rodean cuando ciertos asuntos tuyos salgan a la luz, no te asustes y mejor aprende de esto. Despojate de la palabra intentar, pues hoy más que nunca te debe quedar claro que solo hay dos cosas, hacer o no hacer. Leo, lograrás despojarte de ciertos temores e incertidumbres, y esto se verá claramente reflejado en tu rendimiento laboral. Estarás a un paso de tirar por la borda todo aquello por lo que has trabajado tanto tiempo, no dejes que los arranques de ira te generen arrepentimientos. Virgo, la buena relación que tienes con algunas personas te ayudará a tener la posibilidad de cumplir con ese proyecto que tenías pendiente desde hace tiempo. No hay nada mejor que una buena rutina de ejercicios para sacar esos kilos de más, no olvides que los resultados se reflejarán con una buena alimentación. Libra, estarás inspirado este martes y con mínimos esfuerzos lograrás hacer maravillas, aprovecha esta inercia a tu favor. Dentro de tu trabajo tendrás algunos imprevistos por circunstancias que van más allá de tu control, evita pelear y date un respiro profundo para seguir adelante. Escorpión, contarás con gran un sentido del humor que lograrás esparcir en cada lugar en el que estés, recuerda que la sonrisa produce más luz y cuesta a menos que la electricidad. Evita caer en discusiones innecesarias con algunos compañeros de tu trabajo, no vale la pena engancharse con gente malintencionada, pues así nunca resolverás nada. Sagitario, vivirás un martes lleno de hostilidad dentro de tu ambiente laboral, pues varios superiores harán juntas exhaustivas en las que harán la revisión de tu desempeño, no tengas miedo, todo saldrá bien. No dejes que el orgullo afecte tu capacidad de tomar decisiones cuerdas y correctas, no siempre se puede confiar en el corazón. Capricornio, todos te reconocen por tu buen humor y por la manera en la que tomas las cosas, pero este martes evita que logren sacarte de las casillas, no vale la pena perder el tiempo en peleas absurdas. Sientes que diste todo lo que podías dar, pero del otro lado no sucedió lo mismo, habla con tu pareja, de manera sincera y toma la decisión más adecuada. Acuario, este martes deberás replantearte tu manera de encarar los retos que tiene tu vida profesional, es mejor trabajar a tope en lugar de vivir fracasos. Usa tus logros como combustible para continuar replanteándote tus metas a mediano y largo plazo, eso sí, evita caer en la soberbia. Piscis, no permitas que tus impulsos negativos salgan a la luz, pues hecho solo te provocará muchos problemas innecesarios. Lograrás tomar un buen ritmo laboral a pesar de ciertas dificultades, aún te queda mucho por aprender en la vida. Con información de Moni Vidente y la verdad, foto de la verdad, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.